Hoy, con Maggi Evolución, realizamos el agujero para el tubo de una campana de cocina. Primero, midamos el tamaño de la pieza. Gracias al software completo e intuitivo de la máquina, programamos el trabajo a realizar. En este punto, solo tenemos que poner la pieza en contacto con el nombre de presionar Start y la máquina hará todo automaticamente. Y voilà, la pieza está pronta.